Música Bueno, SOS, no me enciende el tablero, está muerto Bueno, desarmé este sector, controlé acá los contactos, los fusibles Y al mover solamente se había encendido y ahora se volvió a apagar el tablero Tiene que ser por acá Con algún golpe que le daba con la pata acá, cuando hacía esto, sonaba y el tablero se volvía a encender Ahora nada, estuve revisando acá Me fijé si por ahí podía hacer esta conexión Pero toco y nada Y no tengo contacto, no hay energía Problemas con la Leona En camino, cuando hace unos días llegaba acá a Caviagüe En la estación de servicio en Loncopuén, a unos kilómetros Cuando aparece me apagó el tablero Luego revisé, cargué, puse el arrancador, cambié fusibles y demás Pero el tablero, lo que está pasando ahora, está muerto Recién moví un poco la moto y se volvió a encender Así que Voy a poner el arrancador de nuevo Y no sé Cuando levanto la pata de la moto Y toca el caballete Ese golpe, teo Encendía y apagaba el tablero también Así que hay algo que debe estar suelto Supongo, no sé Si alguien tiene alguna idea, sugerencia Se lo agradeceré Para que me pueda orientar Los fusibles ya los cambié Ahora voy a volver a ajustar la batería Y ponerle un arrancador A ver si por ese lado puedo solucionar Bueno Como en todos los viajes están los imprevistos Y mi amigo Oscar La verdad que empieza un 2020 Mucha fortuna Porque gracias a Nico Acá está laburando para nosotros Primero de enero Primero de enero Rompiéndole los cocos Bueno También motoquero Fanático Rutero Es todo Bueno Está hablando un tipo que recién Uno que recién empieza Por favor Con el lenguaje motor Del motociclismo Bueno Acá Nico ¿Qué pasó? Palmó la batería De la Leona ¿No fue la batería? ¿No fue la batería? Ahora vamos a ver qué pasó Ahora vamos a ver qué pasó Dice Nico Pero bueno Acá está metiendo mano Porque es un experto Toco de oído Toco de oído Bueno Pero porque Hay que andar en la ruta Oscar tiene De todas las herramientas Que ustedes Pueden imaginarse Por supuesto Al pedo Porque no puede usarla solo Así que gracias a Nico Arrancamos el 2020 con todo Luego una larga jornada Donde pudimos Solucionar el percance Del encendido Que era Un cable que estaba Haciendo mal contacto La batería Bueno También murió Y todo esto Saliendo acá del hotel Nos íbamos a una Laguna Para la montaña Donde no íbamos a tener señal Cuando colocó el bolso Ya casi por salir Cuando colocó este bolso La moto estaba en contacto Y se apaga Y no encendió más Así que Agoté Todas las instancias Mite a los borners Mirad acá Yo de mecánica No sé casi nada Así que Acudí a la ayuda De las redes sociales Subí el video Y hoy es primero de enero El 2020 Y ¿Quién te va a contestar? Mucha gente Contestó Colaboraron Me ayudaron Me mandaron mensaje Orientándome Qué podía hacer Por dónde podía andar Desde las redes sociales Desde los grupos de WhatsApp Eternamente agradecidos Amigos y amigas Se han portado Tomándose este tiempo El primero de enero En mandarme mensaje Y llamarme Y llamarme también Así que Me sentí muy acompañado Como con la compañía De Alfredo Alfredo Mi compañero de viaje Que Lo resolvió De una forma muy De amigo ¿No? De compañero Vuelvo a decirlo Donde caminamos Por todo el pueblo Buscando Un mecánico De un lado a otro Y Cinco de la tarde Vivimos con Don Galván De acá del pueblo Es un pionero Mecánico De lujo Pero él hace Auto No me hago En este mal No mozo Entonces Lo que Sí me puedo ayudar Es Verificar el estado De la batería Cargarla Y nos dimos cuenta Que la batería Estaba reventada Ya no funciona No carga No sé por qué Pero bueno No carga El tema es Que ahí Apareció Otro Ángel Protector Por así decirlo Otro amigo Amigo de Alfredo Nico Y Prontamente Nos trajo Con la camioneta Me prestó La batería De su tornado Es Calcular La voy a dar Una vuelta Para cargarla Porque estaba ahí Parada Así que Nada Soluciono todo Y esto Podría haber sido Algo Complicado Para el día Amargarse Y demás Realmente De culposo No porque no me arrancó La foto Sino porque Vuelvo a sentir La solidaridad De la gente La buena onda Hay mucha buena onda ¿No? Es más la gente buena Que la mala Y más acá Más acá En una aldea De montaña Pero muy mágica Muy mágica Y hay una energía Y quiero agradecerle A la gente De las redes sociales A Señor Garbán A Nico Alfredo Sobre todo Alfredo Que Cargó la batería En la mochila Y me acompañó Caminando Como buen Viceísta Que ha sido Tipo Ahí Al sol Caminando conmigo Así que Eso es Disfrutar De un 2020 Por lo menos Para mí Y bueno Vamos a tener Muchos más viajes Seguramente Vamos a seguir Disfrutando Y bueno Pero cáncer hay mucho Hacen la ruta Hacen la aventura Así que Gracias por compartir Esta pasión Por las motos Esta pasión Por los paisajes Espero que les gusten Las imágenes Y nada A seguir disfrutando Y nuevamente Un millón de gracias Por estar del otro lado Y Acompañándote Gracias Feliz 2020 Último día Ya partiendo Para Neuquén La Leona Ya con todo El equipaje Con los bolsos Estancos De ambos lados Llevamos las mochilas Somos dos Y a su vez También llevamos Al pajarracus Rebovenamos un poco Estábamos buscando Al pajarracus Supimos que lo habían encontrado Nos dieron las coordenadas No encontramos a la persona Y el pajarracus Volvió a volar Luego Empezó una cadena De comunicaciones Y una cadena De favores Cabiagüe Seguía Dándonos Buenas noticias La gente De la policía De Cabiagüe Realmente Se pusieron Al hombro Esta búsqueda Del pajarracus Y Bueno La red de contactos Dio con el domicilio Del señor Que tenía El pajarracus En otra localidad Y se comprometió A que lo iba a enviar Esto fue así Esto fue así Agradecer la colaboración Del dueño del campo Del lugar Que también Se puso en contacto Y nos avisó Que nos quedáramos tranquilos Así que fue así Que luego Partimos Ese primero de enero Del 2020 Antes de la cuarentena Para que un par de semanas Luego Llegara Don pajarracus ¿Sí? Llegó a destino Tuvieron la gentileza De enviármelo Así que Nuevamente Mil gracias A todo el personal De la comisaría De Cabiagüe Y allá de Los Copués Que cubren toda esa zona Este Realmente Más que mil Y millones De gracias A todos Por su muy buena onda Y bueno Permitirme tener nuevamente A pajarracus Que vino un poco Bañado Y bueno Ya lo vamos a arreglar Pero lo importante Es haberlo Recuperado Así que Seguimos video Y continúa la historia Allá En la Cajuela En el Top Scale Así que Excelente Los días que nos han tocado Muchas aventuras Tenemos para contar bastante Así que Espero que Hayan disfrutado Como nosotros Con Los videos E imágenes Y fotos Así que Más que Volver a desearles El 2020 Excelente Buenas rutas a todos Y bueno No dejen de Darle me gusta O Suscribirse O lo que fuera Pero veanlo Más allá de Lo Me gusta Y demás Que Compartan esta pasión Con nosotros Y bueno Disfrutar de los videos Saluditos a todos Y vengan a Caviago Que está muy bonito Bien En la cancha se ven los pingos Se dice Así que Acá está el pingos Y acá está La cancha Así que Vamos a ver La prueba Final De este Top Este ¿Cómo se dice? Test drive Test drive Personalizado Con el master Así que bueno A subir Voy de copiloto Vamos a ver ¿Qué onda? Listo Vamos Vamos a ver Como revolea La gamba Y a dos No es fácil No es fácil T drive Tan ¿Qué onda? Trive 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 Gracias por ver el video 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 Así es Así bueno Seguimos viaje a Neuquén ya Y que no te la cuenten No solo lo veas por video Vivila, vivila, vivila Así que agarrá Un amigo, moto Y chau ¿Sí? Nos vemos